¿Hay nuevos monstruos exóticos merodeando? Sí. Recibí informes de un monstruo valioso por el fluido que contiene en los globos oculares. Ya puedo adivinar a dónde va esto. Sí. Debes traerme los ojos de esa criatura. Trátalos con cuidado porque deben quedar intactos hasta que pueda usar el fluido en una poción. Mantener los ojos intactos. Bien. Por cierto, ¿hay algún problema entre tú y Corvus? Ninguno. Más me preocupas tú porque me llegaron rumores de un monstruo especialmente peligroso. Ten cuidado en la cacería. Ve al sitio que te marqué. Voy a tomar�� con cuidado. Tan cuidado en la cacería. ¿Por qué te arrancamos? ¡Gracias! 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 Aquí tienes tus... Será mejor que recuerdes nuestro arreglo, mujer. Ahora no. La papa y yo estamos hablando. Luego seguimos, Corvus. El joven no tiene por qué esperar mientras discutimos. Bien, pero no olvides lo que te dije. ¿Problemas? No es asunto tuyo. No tienes que preocuparte. Como quieras. Toma, los ojos que me habías encargado. Y en perfectas condiciones. Te has ganado esta recompensa.